Bueno, nos reencontramos con Iván Agudiak, un viejo conocido de los Bahiense y del tricolor más que nada, ¿no? Con un feliz presente en Gimnasia Mendoza. ¿Cómo estás, Iván? Acabá de jugar un partido con Olimpo. Bueno, contame cómo lo viviste. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que, bueno, un partido lindo donde lo podríamos haber empatado para poder ir a penales, pero bueno, nada, no se dio y una lástima no haber estado afuera a Olimpo. Estuvieron cerquita, ¿eh? Sobre el final, ahí, un tiro de Besorra en el travesaño, le generaron algunos dolores de cabeza a este Olimpo que venía con algunas preocupaciones. Sí, sabíamos que Olimpo venía mal y, bueno, nos quisimos aprovechar de eso, pero nos encontramos con un gol en contra, la verdad que de otro partido, donde estaba parejo. Y, bueno, a partir de ahí creo que Olimpo jugó un poco mejor, intentó manejar un poco más la pelota y nosotros, a base de esfuerzos, pudimos equiparar un poco el nivel de juego para estar ahí y poder empatar el partido, pero bueno, por esas cosas del fútbol no lo pudimos empatar y quedamos fuera. Bueno, contame cómo estás viviendo este presente, hicieron una buena copa, arrancaron bien el campeonato también, el Federal A, así que contame cómo vivís este presente en gimnasia, cómo te tratan, cómo estás allá. Bien, bien, estamos muy contentos, el club es un club muy lindo, con mucha proyección, donde está muy bien armado ya hace 4 o 5 temporadas, donde hay protagonista en la categoría, le tocó ascender y se volvió a la categoría por algo anecdótico. Y, bueno, siempre la comisión directiva arma planteles para poder pelear el ascenso, así que perdimos la final del año pasado con Mitre, por penales, una lástima, se nos escapó, así que ahora vamos a ir a una revancha, a ver si podemos volver al club, al Nacional B. Y después Mendoza nos trata muy bien, es una ciudad muy linda, el mendocino es muy simpático, muy agradable, así que estamos contentos con las famigas. Bueno, y siempre recordando a la gente, ¿no?, de Bahía, de Médano, amigos, familiares, querés mandar saludos. Sí, 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 Bahía y Médano, siempre vuelvo y siempre voy a volver, nada, la Liga del Sur, la gloriosa Liga del Sur, y bueno, más que nada a toda la familia, a mis viejos, mis hermanos, mis tíos Teo, en todo ahí. Al tío no te puede olvidar de Croqueta, no te puede olvidar, ¿no? No, Croqueta, un fenómeno, así que, nada, un beso grande para todos ellos, que siempre los tengo en el corazón. El hincha Villamitri hubiera querido un gol hoy, pero bueno, no se dio, ¿no? Ya tenía pensado el festejo y todo, pero bueno. ¿Cómo iba a ser el festejo? A ver, la de Steven es monumental, pero bueno, no se dio, una lástima. Bueno, la próxima será, gracias Iván, muy amable. Dale.